Cuando uno se enamora existen diferentes tipos de personas Los normales ¿Qué me está pasando? Los que creen en los signos Pero que romántica que es ¿Será porque es de Libra? ¿Y yo soy de Scorpio? No somos compatibles Voy a tener que terminar con ella Amor Los acosadores Hola que tal Yo soy el tipo al que le pediste la hora en la parada No sé cómo coge así tu número Pero te amo Los fríos Me reí ¿Qué es esto que siento? No puede ser que me enamore Siento marip- Los románticos Te envío poemas de mil puniletras Te envío canciones de 440 Cuidado Cuidado Los anadie Los bandidos Pero en serio Carla Vos a mí me gustas muchísimo ¡Ay no! Jimena 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 ¿Carla? ¿Ya dije Carla? Los intensos Amor Demasiado extraño Desde que te fuiste Demasiado extraño Amor En el baño no me estaba Pero no importa Vos tenés que estar acá Conmigo Los interesados ¡Qué linda que está abuela! Mi abuela pico Mi suegue Mi novia ¿Qué dijo mi amor? No, que cuando me complabas Mijailo amor Mi paladar Mi jago Mi�� Mi 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 Gracias por ver el video.